Un espacio para hablar de los Juegos Panamericanos, por eso me he invitado a la mesa a Mario Dama y Michael Negro porque hay informaciones relacionadas que son del interés general. Muchachos, saludos. Saludos Misael, saludos Tomás, saludos a Montilla, también a Manuel, gracias por esta invitación. Y sí, ya estamos a ley de una semana para inaugurar la décimo novena edición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pío Deporte, el equipo de Pío Deporte. Gracias por la invitación. Estamos acá para traerle la información de que el Estado Dominicano, a través del Canal 4, Radio Utilización Dominicana, va a transmitir los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile. Ok. Y Mario, es decir, Michael, ¿qué atletas, ya desde el principio, los Juegos ya arrancan también, ¿qué serán los atletas, cómo será la cobertura, los horarios de la gente para ver los diferentes atletas dominicanos que van a estar compitiendo? Y yo quiero que tú menciones algunos de los nombres que la gente conoce, los más sonoros, para que la gente sepa en qué horario posiblemente esté Chile a República Dominicana y la transmisión. Bueno, mira, tú sabes que es una jornada larga la de la competencia de los Panamericanos. Estamos hablando del evento multideportivo más grande del mundo, tiene más atletas incluso que los Juegos Olímpicos. O sea, competencias desde la mañana hasta la noche. Nosotros tendremos seis horas de transmisión desde que empiezan los Juegos el 20 hasta cuando terminen en noviembre, seis horas diarias e independientemente si una participación importante de Dominicana se hace fuera de las horas de transmisión, pues eso se graba y se retransmite en las horas que tendremos disponibles. Pero son seis horas de transmisión continuas que tendremos con un equipo de profesionales ya bastante depurado. Está ahí José Gómez, está Carlos Almanzar, está Héctor Gómez, Melvin José Bejarán, Susy Jiménez, Orlando Méndez también. Y yo voy a estar ahí aprendiendo con ellos mientras estén en la transmisión. Entonces estaremos ahí en Radio Televisión Dominicana desde el próximo viernes con la ceremonia de inauguración. Y los atletas, bueno, yo creo que todo el mundo quiere ver a las reinas del Caribe, todo el mundo quiere ver a Marilady y Paulino corriendo y sobre todo deportes de combate, taekwondo, en judo, en boxeo, donde siempre Dominicana tiene buenas actuaciones. ¿Y qué nombres podríamos mencionar quizás que la gente no conozcan, que proyecten buena participación? Todo el mundo ya sabe que la reina, que Marilady, que empezas, pero siempre aparecen unos nombres que la gente no conoce y que sí proyectan. Yo te voy a hablar de algo que yo conozco y es el tenis. En el caso del tenis tenemos a Nick Hart y a Roberto Sid. Estuve viendo todos... ¿Eso es de los Hart de San Juan? No, Nick Hart de Luxemburgo. Ok. Su papá es de Luxemburgo, él nació en Puerto Plata. Pero estuve viendo la lista de aceptación de los tenistas y la participación no está tan complicada. Nick Hart incluso entra dentro de los primeros 10 favoritos, o sea que puede ser un nombre también que sorprenda. Pero Dominicana siempre tiene buenos atletas que incluso en Lima 2019 no estábamos esperando medallas de ellos. Beatriz Pirón, por ejemplo, mucha gente no esperaba medallas de ellos. Muchos combatientes de taekwondo, de judo, obtuvieron medallas que también los esperaban. O sea que Dominicana siempre tiene nombres gracias a programas como el Creso, que desarrollan atletas sumamente importantes, están en competencias, en folleos internacionales, y eso permite que República Dominicana pueda tener un talento de gran nivel para un evento de esta categoría. Manuel. Y Marco, en vez de Michael, entonces ¿las horarios serían 3 y 3 o sería continuo y más o menos la hora? Para que la gente esté atenta y tenga su canal listo y diga, ok, yo a esta hora me voy a programar para ver la transmisión, voy a estar listo y voy a tener una calidad. Bueno, mira, tú sabes que tenemos cuatro satélites, cada uno tiene ocho competencias diferentes. O sea, estamos hablando de 32 eventos que se tienen disponibles al momento. Se va a priorizar, por supuesto, la participación dominicana y cuando tengamos esos atletas participando de República Dominicana, pues tendremos esa calendarización. Todavía no se ha definido la hora exacta en que se va a transmitir, pero la gente puede estar completamente segura que cuando hayan dominicanos participando con posibilidades de obtener medallas en eventos que son más tradicionales para nosotros, pues lo va a poder ver en vivo en RTVE. No, y ustedes nos actualizan con relación al tema del calendario. Y nosotros por aquí vamos a ventilar eso con la mejor de las intenciones. Agradecer a Mario, Lara, Michael Monero por poner a la gente al tanto relacionado a los Juegos Panamericanos que serán, repetimos, llevados por Radio Televisión Dominicana. Bueno, atención a la gente, repetimos, no hay un calendario establecido, pero repetimos, independientemente de que haya un atleta dominicano, vamos a tenerlo en Monegro. Seis horas de transmisión, o sea, en algún momento o en la mayor parte de los momentos tendremos. Y se enlaza cuando haya la posibilidad. Sí, porque incluso tú puedes estar transmitiendo ahora, que lo hicimos para Lima 2019, tenemos el voleibol, ah sí, pero ahora está compitiendo fulano en judo. Una pantalla aparte. Una doble pantalla. Una doble pantalla. Y también debemos destacar que el cono sur de Sudamérica hace mucho turismo, invierte también, invierte en República Dominicana. Y esta transmisión trae beneficio a nivel de la imagen a República Dominicana, pero también a nivel del turismo. O sea que la transmisión tiene muchos escenarios donde se beneficia a República Dominicana. Y de eso lo hemos visto ya en los mundiales de fútbol, hay negocios que se llenan a los colombianos para tal negocio. Y de destacar algo. A seguirnos a los nuestros. Será en horarios cómodos, porque Chile es un país que hace ahora frágil horario con nosotros. Porque a México hay unas pelas que son Tokio, Japón. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la pausa comercial, luego de la misma baloncesto de la NBA, TVS, volvemos a hablar de Grandes Ligas. Estás escuchando Pío Deportes en la Super.